No podía faltar el chaufán. ¿Qué es el chaufán? Arroz, verduritas y después agregar alguna proteína. El arroz. Esta va a ser la única vez en el programa que voy a enseñarles a hacer arroz. Me parece que está repitiéndolo. No suma. Lo que vamos a hacer es arroz que yo tengo lavado. ¿Cómo lo lavamos? Agua abundante. Los enjuagamos bien. Sacamos el agua. Repetimos. Lo hacemos tres, cuatro veces. Yo ya lo tengo lavado. Después de eso lo colamos bien, le sacamos todo el excedente de agua y vamos a la arrocera. Se puede hacer en la arrocera, se puede hacer en una olla, como ustedes lo prefieran. Agrego mi arroz. ¿Cuáles son las cantidades? Es una parte de arroz por una parte de agua. Esto va a depender del tipo de arroz que usemos. Para el chaufán, lo ideal es usar arroz largo fino. Yo usé dos de estos, así que agrego dos de estos de agua. Ahora es esperar. Una vez que está listo, salta. En el caso de que lo hagamos con una olla, es exactamente lo mismo. Primero, fuego fuerte, que rompa arbor, que se reduzca el agua. Después, fuego bajo, termina la cocción. Veinte minutos aproximadamente. El chaufán, lo único que sí o sí tiene que tener es arroz, huevo y alguna verdurita. Después se le puede agregar la proteína que uno quiera. A mí me encanta con langostinos o camarones. ¿Por qué? Es un producto que se cocina muy rápido. Entonces, yo lo voy a cocinar junto con el huevo al principio. Y eso va a hacer que el arroz después agarre todo el gusto y todos los jugos de los camarones. Que no va a ser lo mismo a cocinarlo antes y después agregarlo. La zanahoria quiero que esté bien chiquitita. ¿Por qué? Porque es lo que más tarda en cocinarse. El arroz se va a hacer muy rápido. Entonces, para que llegue a cocinarse bien y esté crocante, vamos a cortarlo lo más chico posible. Y lo cortamos en julianas bien finas. Listo. Ahora, los camarones. Los camarones los tengo limpios. Se le hace un tajito atrás, se le saca la venita y después en cubitos. Bueno, el arroz está listo. Lo dejé 20 minutitos más para que se asiente bien. Ahora lo que vamos a hacer, como lo vamos a hacer para el chaufán, el arroz siempre tiene que estar frío. Y ahora lo vamos a abrir bien para que se aeree y se seque también. Lo vamos a dejar a temperatura ambiente y mientras se enfría, vamos a seguir con el resto de los ingredientes. El huevo es lo más importante del chaufán. ¿Por qué? Es lo primero que va a entrar. No lo hagan por separado. La idea es que el huevo haga que el arroz no chupe el aceite y no se pegue al wok. Voy a usar, abrimos cinco huevos, los batimos y después vemos en el wok cuánto necesitamos. Perfecto. Tenemos todo. El orden va a ser el siguiente. Lo primero que va a entrar es el huevo. Después, enseguida atrás, los camarones. Queremos que el tiempo de cocción de todo el arroz sea justo el que necesitamos para los camarones. Enseguida, encima, vamos a poner el arroz. Y después va a venir la zanahoria. Condimentamos. El verdeo. Y por último, un chorrito de caldo. Aceite. Vamos con el huevo primero. Vamos con el arroz. Vamos con el arroz. Y aquí, vamos con el arroz. Listo. Vamos a la zanahoria. cocinamos un poco y ya agregamos sal un poquitito de azúcar nomás último verdeo el verdeo no lo cocinamos demasiado está listo ahora, importante el caldo ¿por qué el caldo? el caldo le va a dar humedad lo tenemos que meter alrededor del wok se va a calentar a medida que baje y va a evaporarse dentro del arroz entonces va a haber vapor caliente dentro del arroz cuando vos lo comas va a estar húmedo y además bien caliente y va a tener el sabor de todo lo que tenemos acá en la preparación un toque de caldo está listo está listo acuérdense lo más importante del plato el búho al principio y el caldo a lo último del hídrico lo más importante del hídrico un poco de un caldo de caldo y el caldo de caldo tiene un caldo de caldo y el caldo de caldo está listo y el caldo de caldo está listo ¡Gracias!